¿Qué hacen? Aquí tratando de abrir el carro. Pensamos que era fácil de robar, pero no. ¿Qué bien robaste? ¿Qué es eso? ¿Todos van a bajar? ¿Son igual, sí? Sí, son igual. Porque el maíz. ¡Gracias! Muy buenas tardes para todos. Aquí nos encontramos por Piedras Blancas de Joyavá. Gracias a Dios que nos permitió otro día más. Aquí nos encontramos con otra familia. Y pues ahorita, verdad, venimos de parte de una persona que se encuentra en Estados Unidos. Que se encuentra en el estado de Massachusetts. Él es Otoniel Riz Benito. Gracias a él, verdad, vamos a dejar la primera parte de la ayuda que él mandó. Y pues acá con la señora aquí por Piedras Blancas. Muy buenas tardes. Agradecemos a Dios por regalarnos otro día más de vida. Pues aquí nos encontramos en Piedras Blancas de Joyavá. Y pues ahora venimos a visitar a otra familia más. Pues ahora vamos a platicar un poco con la señora. Y ahí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Paulina López Calvo? ¿Qué es Paulina López? Paulina López Calvo. Bueno, le estaba preguntando que cómo se llama. Pues ella me dice que se llama Paulina López Calvo. ¿La gente quiere? No, no, no. Porque como un padre me dice el padre. ¿Qué es Paulina López Calvo? No, por favor. yo le estaba preguntando de que si esta casita es de ella pues ella me comenta que no es de ella pues que solo lo tienen así alquilar y pues me comenta verdad ya pues aquí si pueden ver ella ya no tiene un brazo y se cae si rechera ya accidente el accidente yo hecha dos mil cinco 2005 2005 2005 al 5 de diciembre en la Corea ah bueno pues podemos ver verdad pues aquí le estaba preguntando que que le había pasado en el marzo pues ella me comenta de que fue un accidente que en el dos mil cinco fue el que ella por dió su brazo y entonces chandib ishle a la gata que chico de la gata mas ni que chico de la vana que tiene un pan que chico de la compañía con gom frate sin uso banal con gom frate un oto ya tiene un oto no vana que chanime que chico de chico de chico de chico de chico de que chacun tiene un stop de acus y que no me gato en gato también a psoc y en que no me que no tiene otra pso y así que no me escriba que no me he que no me . Y bueno, pues así como me comenta, verdad, de que a pesar de que ella ya no tiene un brazo, pues ella lucha para salir adelante, pues así como dice ella, verdad, lamentablemente que ha perdido el brazo, pero también me comenta, verdad, de que ella no tiene marido, pues creo que no se casó su exqueleto, porque ella no se casó, pues ni tampoco se juntó, así que anda solita, pues así vemos la situación de doña María, verdad. Una Paulina, perdón, ya estaba cambiando ya de nombre. Bueno, pues eso es lo que nos comenta, verdad, y yo voy a cumplir el 54, el 24 de diciembre, pita, 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 pita. ¿Cómo que van a cumplir el 53? Ah, 53, no, vale. Bueno, le estaba preguntando de que cuántos años tiene ella, pues me comenta que tiene 53 años de vida. Pues esta es la historia de doña Paulina, verdad, le dejo tiempo a la compañera. Bueno, ya escuchamos un poquito la historia de doña Paulina, pues acá, verdad, gracias al apoyo de Otoniel Benito, verdad, que venimos de parte de él, pues acá le vamos a dejar la ayuda. Entonces, ¿qué es? Ya tiene que pedir la ayuda, verdad, que nos ayudaron a dar de parte de ellos. en el rey. Los títulos sonidos de laación de la tierra, entonces hay que encontrarlo bien a la tierra, que al lado de la tierra, hay que encontrarse para la tierra que nos ayuda, y a la tierra de la tierra que nos ayuda a la tierra. Entonces tenemos que ver a la tierra, y a la tierra, que se encuentran en la tierra. Por ejemplo, cuando se encuentran en la tierra, para que no se quede. Para que no se quede una buena vida. Cuando se quede una buena vida, con una buena vida se puede ayudar a que no se quede. Para que no se quede una buena vida. Por ejemplo, Bueno, pues así como yo le estaba explicando aquí a doña Paulina, gracias a Daniel Benito y a parte de él, venimos acá a entregar la primera parte de la ayuda que él mandó, ¿verdad? Pues aquí la vamos a dejar aquí con doña Paulina, aquí por piedras blancas de Huyama. Pues acá dejamos tiempo, a ver Melinda, que verifique todo lo que cogimos en este día. Bueno, voy a verificar todos los productos que vienen. Primero viene un quintal de maíz, pues aquí está el quintal de maíz, 8 libras de azúcar. Aquí hay 3 y 5, 8, ahí está, 8 bolsitas de fideos. 2, 4, más 4, 8. 2 libras de moche. Acá vienen las 2 libras de moche avena. 1 libra de encaparina. Acá está la libra de encaparina. Una bolsa de leche. Aquí está la bolsita de leche. Una botella de aceite. Ahí está la botella de aceite. Encaparina de encaparina. Encaparina de encaparina. 8 libras de cifón. Acá están las 8 libras de cifón. 6 libras de agua. Aquí hay 2, 4, 6. Después sigue un cartón de huevo. Después sigue un cartón de huevo. De encaparina. De encaparina. De encaparina de leche. De encaparina de leche. De encaparina de leche. Bola de cartón de huevo. Aquí hay 5 libras de sal. Los 5 libras de sal. Una tira de jabón. Aquí está la tira de jabón. 12 bolsitas de cifón. Aquí hay 4, 8 y 12. Este es un jabón para grabar platos. Aquí está el jabón. El total de estos productos son 406. Y en efectivo son 107. En total son 513. La tira de jabón de leche. Aquí está la tira de jabón. Bueno, entonces, doña Paulina, no sé si es verdad que encaparina el chile, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya como que se ve, que se ve el video, ya se lo hagan. ¿Y ahora que el chile, cuota lengua o cuesta? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se sabe? No sé si se hagan la comida. Cuando se habla de la comida, los niños pueden conseguir Zegras en la vara. La comida es una comida y de ellos. Son una comida y se movían. Son una de las malas y que están mal en la vida. Se llevaron a esas malas. La gente hace que la gente se desvanece y se desvanece y se desvanece. Para acceder a los chaves en la casa, el agua se le dieron en para avisar. El agua se le para averiguar y losillos. Los niños ya les dieron. El agua se le dieron a la casa, cómo se metieron a nadie. El agua se le dieron a la casa. Entonces ya escuchamos las palabras de niña Paulina y siempre acá agradeciendo la ayuda y sabemos de que, bueno, desde que ella principió diciendo que agradece, te cuida, dice, que ella no sabe. Si hablas así como lo que es el idioma kiché, pero de todas formas ella ya lo agradeció en la forma que hablamos y entonces decimos de que gracias y que se cuide porque sabemos de que allá en Estados Unidos siempre andan en carro, dice, que ella pues lo que ella dice siempre andan en carro y se cuida, dice, que no le pase nada en el camino, cuando vaya a su trabajo y también cuídese por todo lo que está pasando, por la enfermedad y también cuídese por eso también y gracias por todo lo que le mandó. Eso es lo que dice ella, agradece muchas bendiciones. Entonces de esa manera pues le estamos diciendo un poco, traduciendo un poco lo que dijo ella. Ya muy aparte pues agradecemos parte del grupo, agradecemos a ustedes y todo el apoyo. Gracias Otoniel, sabemos que con su apoyo pues estamos llegando a otra familia, otra persona más. Ya escucharon la historia de ella pues es triste la situación de ella pues de, o sea que de su corta edad pues ella estaba bien. Imagínense ahora ya sin una, dice que sin un brazo es triste, ella quisiera trabajar y todo pero la situación que está ella pues está muy complicada. Entonces de esta manera pues agradecemos a Otoniel y también gracias por el apoyo al grupo. Sabemos de que ese apoyo pues es bastante también. Entonces ya todos lo sabemos y gracias por el apoyo para salir porque sabemos de que cuesta pero no nos estamos quejando. Y gracias a cada uno de ustedes y siempre paciencia para los que no las hemos entregado no es de que no queramos porque el tiempo siempre se nos acorta. Pero de esa manera siempre va llegando todo lo que han enviado y necesitamos un poco de paciencia. Y también tal vez por llegar a las casas que nos cuesta un poco pero estamos viendo y poco a poco vamos a llegar. Muchas bendiciones y siempre que Dios siempre los guíe donde quiera que estén en su trabajo y todo. Entonces muchas gracias y palabra a los compañeros. Bueno pues ya escuchamos al compañero verdad. Pues acá agradecemos a Otoniel Riz Benito por esta ayuda así como mencioné hace rato. Esta es la primera parte de la ayuda que aquí lo dejamos que fue un total de 513. Pues acá verdad ya lo dejamos aquí con doña Paulina. Pues así como mencionó el compañero hace rato también de que gracias por el apoyo para el canal verdad. Ya sabemos la cantidad que mandaste para el canal pues te agradecemos bastante. Que Dios te bendiga en tu trabajo y pues muchísimas gracias por el apoyo verdad. Ya que nosotros no podremos sin su ayuda verdad. Sabemos que acá no hay muchas oportunidades de trabajo y pues nada más acá sin el apoyo de ustedes. Nosotros no podíamos hacer nada verdad. Ya nosotros solo damos a conocer a través de los videos y pues que Dios les bendiga y muchísimas gracias por todo. Bueno saludos para los nuevos suscriptores y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Y nos veremos en el próximo video. No les olviden suscribirse al canal que se llama Tanto Podemos GT y también el Facebook con el mismo nombre. Saludos a todos los que también se ven.